Se va yendo la tarde lentamente, estamos en la Glorieta Siloé Visible, hoy 31 de diciembre. Domingo 31 de diciembre, ya se nos va el año, ya estamos escasamente a 6 horas para que termine pues este nuevo año que va a entrar el 2024 con brisa en este momento. Tenemos una leve brisa acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Y comenzamos este anochecer aquí en la Glorieta, pero nos vamos a ir ahorita al techo del Museo Popular de Siloé, cuando esté un poquito más de noche, para mostrarle la estrella de Siloé, que ya está iluminada en la parte de arriba. No alcanzamos a observar muy bien aquí, pero ya comenzó a iluminar la estrella de Siloé. Y vamos hacia el Museo Popular de Siloé para concluir el anochecer de este 31 de diciembre del 2013. Vamos a hacer más videos, pero va a tener mucha música por la bulla, por la pólvora, por Siloé Visible. Vamos a estar en directos, otros directos. Bueno, ya nos vamos para el Museo Popular de Siloé, pausamos aquí. Ya estamos en el techo del Museo Popular de Siloé, con esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, con bastantes luces navideñas. La tarde que se va yendo lentamente y levando paso a esta nueva noche de hoy, domingo 31 de diciembre del 2013. Hoy terminamos con los días de la pandemia sin emergencia sanitaria. Hoy fue el día 550, porque ya la pandemia es una endemia. Feliz año nuevo para todas, todas y todos. Ya estamos entrando, pues, a la reta del último día del año 23, para arrancar el primero de enero, mañana lunes festivo. Estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé. En esta nueva noche se encienden más luces y más caminos y gradas, callejones, calles, carreras transversales, diagonales. Se van iluminando en esta nueva noche, este 31 de diciembre del 2013, porque la tarde se va yendo y levando paso a esta nueva noche con la estrella de Siloé iluminando para todo el mundo. Esto, recordemos que ha brisado, pues, en la tarde, pero muy poquito. Fue más hacia Jardines de la Aurora que llovió. Acá no ha llovido, por el lado de la Sirena llovió un poquito. Por el lado de Villa Carmelo, la Fonda, la Buitrera también llovió. Bueno, entonces ya no nos queda sino despedirnos y nos vemos el próximo año, porque vamos por Siloé visible, ya por YouTube. Este es el último video que ponemos en este año 2023. Cuídense mucho, si van a tomar, no manejen, no dejen que los niños quemen pólvora para evitar desgracia. Feliz año nuevo para todas, todas y todos, por Siloé decirte bien YouTube. El último video que hacemos este diciembre del 2023, este último día del 2023, y arrancamos los videos ya mañana, primero de enero. Por Siloé visible, nos van a ver más adelante. ¡Suscríbete al canal!